Tras audiencia, un juez con control de garantías envió a casa por cárcel al hombre de 26 años implicado en el abuso sexual a su sobrina de 14 años. Contra el sujeto reposan señalamientos de acceso carnal abusivo, explotación sexual y acto sexual violento. Su hermano, de 38 años, quien también está implicado en el mismo caso, fue enviado a centro carcelario. Las autoridades aseguraron que los hechos se conocieron luego de que la menor denunciara lo que venía ocurriendo desde que ella tenía 11 años. También la policía agregó que continúan con la investigación, ya que, al parecer, habría una tercera persona que también hace parte del núcleo familiar involucrada en este hecho aberrante de abuso sexual registrado en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. La policía reiteró que en la mayoría de los casos los abusadores de los menores de edad están dentro del mismo núcleo familiar. También recordó que es importante que los padres de los niños afectados denuncien para que los implicados en estos casos puedan ser capturados y judicializados.